Aplausos Haciendo entrega de un reconocimiento al grupo musical Sentimiento Maya, constituido por miembros de la Policía Nacional Civil, el jefe de la diplomacia salvadoreña presidió el acto de conmemoración de la independencia. El canciller se refirió a las dificultades que enfrentan los elementos de la Policía Nacional Civil en El Salvador y de las prestaciones asignadas para los familiares de las víctimas de la violencia. Estamos conscientes de eso como Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos un programa, programa de becas para los hijos e hijas de policía que han fallecido en cumplimiento del deber. Se les cubre a esos muchachos desde el primer año de la universidad hasta que se gradúan de la universidad con una beca que gracias a las universidades de El Salvador, algunas universidades extranjeras y la cooperación internacional y algunos recursos que la cancillería pone, una beca para que puedan cumplir el sueño que tenían sus padres de continuar sus estudios y volverse profesional. El acto fue realizado a un día de finalizar reuniones de una comitiva salvadoreña con autoridades estadounidenses para velar por miles de salvadoreños que se verían afectados con las decisiones recientes en torno a las políticas migratorias. Referente al tema, reconoció el valioso aporte en el ámbito laboral, social y académico de los jóvenes amparados al DACA y valoró las contribuciones de la población amparada con el TPS. Un grupo de jóvenes que participaron en el campamento Cucuzcatán, efectuado en el país en agosto pasado, entregó un reconocimiento al canciller Martínez en agradecimiento al trabajo y a la defensa de los derechos de la comunidad salvadoreña en la Nación del Norte. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Célida Magaña.